ya te dio pena vamos dale pues y la cati que se hizo bájate más corazón está muy alto uno dos son míos no vamos a ser solo uno se va a dar no hombre vos ya se lo puede dar cuando va a ser ahí está la chiquicina mira que bonito y yo con el corazón en las manos que chistoso Dios mío ay que gracioso ay que bonito ay que bonito merece usted besitos jajaja 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 mona enana ve el otro bichito por la ramita vos también ahí está la ramita ve jajaja es el mono mayor jajaja 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 jajaja